El obetense Seba Sierra, uno de los pocos profesores ciegos del país, ha afrontado su primera jornada laboral en el Instituto Llanisco con el objetivo de despertar la curiosidad de sus alumnos por la historia de España. Al final lo que cuenta más para mí es desarrollarles la inquietud por la materia y luego ellos ya, a su manera, seguramente tendrán curiosidad, leerán, etc. Y bueno, claro, también tienes que cumplir los objetivos, eso desde luego. Luego, Sebas utilizará su propio ordenador, una pizarra digital y un proyector de imágenes para impartir las clases a sus alumnos, mientras que los exámenes se harán con medios digitales o escritos. Y otra forma es en papel, pues a mano, como lo suelen hacer siempre. Y en ese caso lo que hago es llevármelos para casa y corregirlos con una persona que la ONCE me defiende una ayuda económica. Sebas y Trebor, su inseparable guía, han sido acogidos por estudiantes y compañeros con absoluta naturalidad, aunque para todos ellos supone un reto y una motivación especial trabajar con una persona invidente. Yo me imagino que para los alumnos va a ser algo muy, muy positivo, les va a ayudar a crecer como personas, a respetar, y para los profesores, por supuesto, al ser un compañero así, yo creo que nos va a sensibilizar a todos. Los nervios del primer día han hecho que Sebas haya preferido no grabar imágenes durante su primera jornada lectiva con alumnos en el Instituto de Llanes.